Vamos saliendo, está saliendo ya, por favor. Vamos saliendo, está saliendo ya, por favor. Un poquito atrás, por favor, a ver, hermanos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hermanos! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Bravo! Un poquito de calceta, por favor, compañeros, se ven un poquito. Vamos a pedirles, por favor. ¡Vamos, vengan atrás, más atrás, más atrás, más atrás! ¡Bravo! ¡Bravo, hermanos! ¡Bravo, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Somos Perú de Corazón, cantaremos, bailaremos, somos Perú de Corazón. Todos marcamos el corazón, por nuestro Cusco es lo mejor. ¡Vuérnela aquí, vuérnela allá! Ahora sí, hermanos, a ver, por favor, vamos a escuchar, a nuestro futuro, a lo mejor, a mi Germán Huérez, a Chávez. ¡Vamos! Hermanos, hermanas, poscoronacuna, poscobarmicuna, poscobainacuna, poscobarmicuna, poscobarmicuna. Nuestro Cusco ha hablado y ha ganado el corazón. Hoy se marca un hito en la historia del Cusco, en donde organizados, levantando las banderas, haciendo ronca una voz, por fin, el verdadero cambio se viene para nuestra tierra. ¡Vamos! Hemos luchado contra la calumnia, hemos luchado contra la mentira, contra la difamación, hemos luchado contra el racismo, hemos luchado contra el maltrato hacia nuestras mujeres. Hermanos míos, hoy nosotros esperaremos como corresponde con la tranquilidad para que oficialmente que la OMP nos dé a conocer los resultados, más estos, ya están mandando a conocer que la diferencia es marcarada. En el centro del Cusco, estamos ganando, estamos superando prácticamente al 90% de los distritos de Guadalajara. Hoy, esta noche, cada uno vaya a descansar como corresponde con nuestra tranquilidad. ¡No quiero ganar! ¡No quiero ganar! Que nosotros, desde mañana, trabajamos por nuestro Cusco. Que la alegría reine en vuestros hogares. Que esa sonrisa se dé para nuestros hijos. pues es a ellos, a quienes tenemos que demostrar con el ejemplo que se vienen cuatro años de verdadero cambio, desarrollo y de hacer historia en nuestra región del Cusco, hermanos míos. Es al esfuerzo de cada uno de ustedes presentes en nuestra gran ciudad, al esfuerzo de cada una de nuestras bases a nivel de las 13 provincias, los 116 inscritos. Esa es la sumatoria, la incorporación de los partidos políticos que se sumaron en esta segunda vuelta y hoy nosotros logramos abrazar a nuestra tierra con ese corazón de la victoria, hermanos míos. Son conchas, son conchas, corazón, son conchas, corazón, son conchas, corazón, son conchas, corazón, corazón. Buenos días, hermanas, entonces que siga esta alegría que estoy seguro que estamos vigilantes en cada oficina de proceso electoral en donde nuestros personeros, nuestra militancia está cuidando el voto, está vigilándolo y estoy seguro que mañana esos nuevos fríos vienen a nuestra tierra y se viene la lluvia y se viene la producción. Así que hermanos míos, mis felicitaciones a que estamos con nuestros consejeros, estamos con nuestra base, están ustedes equipo técnico, están ustedes todos y todas que han hecho estos esfuerzos para ganar esta victoria por nuestro corazón, por nuestro gusto. Un gran saludo, un abrazo a cada colectivo, a cada base, a cada distrito, a cada comunidad, a los tres de provincias, los 116 distritos, las 936 comunidades. Somos fuerza, somos victoria, somos Perú, somos corazón. Somos, somos, somos Perú, somos somos Perú, siempre adelante, siempre a victoria solo, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video De esta manera agradecer a todos los invitantes, a todos los simpatizantes, a todas las bases, a todos los seguidores que han apoyado de esta manera Y les agradecemos por haber seguido esta transmisión y estaremos de vuelta en cualquier momento Gracias a todos